Un saludo para todos. Mi nombre es Juan Pacazuca. Agradezco mucho la oportunidad de poder participar en este encuentro de la décima semana internacional de la ciencia, tecnología e innovación. En esta oportunidad estoy presentando algunos resultados de mi proyecto de grado, hecho bajo la orientación del profesor, el doctor Cristian Camilo Espitia, de la mano del semillero de investigación MATTIM y el grupo de investigación GEMA, de licenciatura en matemáticas de la Universidad de Los Llanos. El título de este proyecto es Población adulta infantil en la dinámica de la infección, un modelo matemático para VIH-Sida. Es sabido que desde su identificación en la década de los 80s, el virus del VIH-Sida ha infectado a más de 70 millones de personas en todo el mundo. Por otro lado, las transmisiones o los modos de transmisión más populares que se ha probado por diferentes meta-análisis y reviews es que la transmisión sexual y la transmisión parenteral en particular por el uso compartido de agujas en usuarios de drogas inyectables son importantes en la dinámica de la infección. Pero hay una que también es importante considerar, la transmisión que ocurre de madre a hijo. Y se sabe que la probabilidad de que un bebé se contagie de una madre infectada es del 40%, por lo menos. En Colombia, la situación sobre el VIH-Sida, respecto a la meta que ha puesto la OMS, que es el 90-90-90, se sabe que el 85% de casos se han diagnosticado, el 60% de estos casos se encuentran en tratamiento y apenas el 43% ha logrado la supresión de la carga viral. Es decir, muchos de estos usuarios del tratamiento antirretroviral siguen siendo personas infectadas. Y este es un reto con el que Colombia todavía está lidiando. Los objetivos para este proyecto es formular un modelo que considera diferentes hipótesis como fajas etarias, es decir, población infantil y adulta, transmisión vertical y horizontal, contagio en usuarios de drogas inyectables y que incluya el tratamiento antirretroviral en los infectados. Además, con este modelo matemático, se va a realizar un análisis matemático. Finalmente, para estudiar todos estos resultados de orden teórico, simulaciones numéricas, que permitan conocer el comportamiento obtenido al encontrar diferentes parámetros importantes para el modelo. La metodología es la siguiente. Se aplica la investigación aplicada, que es el método de investigación donde se utilizan resultados teóricos para estudiar problemas aplicados. Y las fases son la recolección de información, que es donde revisamos fuentes de modelación matemática, sistemas dinámicos, VIH-Sida, etc. La elaboración de resultado, que va a ser la deducción de diferentes resultados teóricos con sus demostraciones y su interpretación respecto a la dinámica del VIH-Sida. Y finalmente, el análisis de estos resultados teóricos en el marco de la interpretación de la dinámica del VIH-Sida en escenarios concretos. Primero, hablemos del planteamiento del modelo. ¿Cómo vamos a plantear el modelo? Primero, vamos a pensar en lo siguiente. Los niños infectados solamente pueden ser infectados a partir de madres infectadas. Entonces, vamos a considerar una edad umbral de 13 años, donde los niños menores de 13 años se infectan solamente por madres infectadas. A partir de que estos niños maduran, entonces, vamos a ubicarnos ahora en el diagrama de la derecha. Y subse van a ser los niños infectados. Entonces, los niños infectados solamente se infectan aquí en esta flecha de color azul por madres infectadas. Posteriormente, los niños crecen a una tasa de madurez Q y se vuelven adultos infectados, que son los adultos que están en el compartimento I mayúscula. Estos adultos infectados pueden infectarse también por transmisión sexual y por compartir una aguja con un usuario de drogas inyectables. Los niños susceptibles. Un niño susceptible es un niño que está sano. Los niños susceptibles, por supuesto, nacen de madres susceptibles, pero también de madres infectadas, porque existe la probabilidad que una madre infectada dé a luz a un niño susceptible. Estos niños susceptibles crecen a una tasa de madurez Q, se vuelven adultos susceptibles, y estos adultos participan en la dinámica de la infección, por supuesto, con la posibilidad de ser contagiados. Hay otro compartimento que es importante, T, que son los individuos tratados. Aquí van a estar los niños y los adultos tratados. Como vemos acá, los niños infectados a tratamiento y los adultos infectados a tratamiento. Y asimismo pasa, estos adultos o niños en tratamiento pueden volverse personas que viven con sida o asimismo pasan de tratamiento a vivir con sida o de ser infectados directamente a vivir con sida. A mi lado derecho, tengo la descripción de todos los parámetros y podemos notar que en todos los compartimentos hay una tasa de mortalidad natural mu y en los individuos que viven con sida hay una tasa de mortalidad D. Este diagrama explica por completo todas las dinámicas que hemos considerado para este modelo y con este diagrama podemos deducir el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Qué sucede con este término de transferencia de acá? Justamente corresponde a los términos lambda sub s más lambda sub n que son los términos de transmisión sexual y de transmisión por aguja. Precisamente lo hemos modelado de esta forma. Es un tipo de forma que se conoce como Frequency Dependent que es muy apropiada a la hora de modelar enfermedades de transmisión sexual. De esta manera ya tenemos un modelo que estudiar. Y de este modelo podemos empezar a deducir algunos resultados interesantes. La primera proposición es que las soluciones de este modelo existen y son positivas para tiempos mayores que cero si las condiciones iniciales son positivas. Y por otro lado también hemos encontrado lo siguiente. Este conjunto que se puede ver en pantalla es un conjunto positivamente invariante. Estas dos proposiciones se pueden probar con argumentos muy estándares de los sistemas dinámicos y utilizando las definiciones, sumando ecuaciones y diferentes métodos. ¿Y qué nos dicen? Que este modelo está bien planteado porque si hubiera una solución que fuera negativa en algún punto pues no tendría mucho sentido. Ahora, revisemos los resultados. Proposición 2. Existe un único equilibrio libre de infección, E sub cero. Se puede probar que este modelo tiene un número básico de reproducción que es el que se puede ver en pantalla. ¿Qué es el número básico de reproducción? El número básico de reproducción significa el número esperado o el número promedio de nuevas infecciones, es decir, de nuevos individuos que pasan de ser susceptibles a ser infectados. El equilibrio libre de infecciones localmente asintóticamente estable y globalmente asintóticamente estable siempre que R0 sea menor que 1 e inestable si R0 mayor que 1. De hecho, la estabilidad global se sostiene cuando el número básico de reproducción, es decir, R0, va a ser igual a 1. El virus se extinguirá siempre y cuando podamos controlar el R0 y hacerlo que sea menor o igual a 1. La proposición 6 dice que existe un único equilibrio endémico, E asterisco, cuando R0 es mayor que 1. Es decir, en el momento en que dejamos que R0 crezca y sea mayor a la unidad, aparece un nuevo punto de equilibrio diferente al libre de infección que se llama el endémico. Este equilibrio endémico, además de eso, es localmente asintóticamente estable si R0 es mayor que 1. Esto quiere decir que si permitimos que R0 sea mayor que 1, la enfermedad va a permanecer, el virus va a permanecer en la población para tiempos suficientemente grandes. Si R0 es tan importante, ¿cómo se puede controlar? Entonces, tenemos esta siguiente expresión, que es una expresión muy estándar, que sirve, que se llama índice de sensibilidad, y sirve para saber qué parámetro es más sensible y más importante en el crecimiento del R0. Uno puede encontrar que los parámetros que están aquí en pantalla contribuyen al incremento, es decir, su índice de sensibilidad es positivo. Y que el parámetro theta, que es la proporción de hombres, contribuye a la disminución, por supuesto, cuando hay más hombres en la población, nacen menos niños infectados y por lo tanto hay menos niños infectados, por supuesto. Entonces, este parámetro contribuye a la disminución. Entonces, primero, para las simulaciones, vamos a seleccionar este conjunto de parámetros que se ve aquí en pantalla, y por acá a la derecha tenemos la sensibilidad de cada uno de estos parámetros calculados. Y vemos que algunas son positivas y negativas, como según habíamos demostrado previamente. Y entonces, podemos ver, por ejemplo, esta primera simulación variando el parámetro beta, que este es el parámetro de transmisión en adultos. Controlamos la transmisión en adultos, también controlamos la transmisión en los niños. Tenemos además, aquí el parámetro de transmisión en niños. Observen que este parámetro sí aumenta a los niños infectados, pero apenas hace un pequeño cambio, muy mínimo, que ni siquiera pude poner etiquetas, en los adultos infectados. Tenemos aquí otro parámetro interesante de un comportamiento muy raro. Más bien, cuando la tasa de madurez es mayor, hay más adultos infectados, más niños infectados, se vuelven adultos. Pero vean lo que pasa aquí. En los niños, si bien este comportamiento es el esperado, que en la medida que aumenta la madurez, hay menos niños infectados, más o menos después de tiempo, o después de T igual a 40, pasa lo contrario, que hay más niños infectados cuando hay más madurez. ¿Por qué es esto? Bueno, ya lo explicaremos más adelante. Ahora sí hablemos algo de las conclusiones de los resultados que hemos visto. La estabilidad de los puntos de equilibrio del modelo se ha demostrado que está gobernada por el R0, o sea, que aquí lo importante es poder controlar ese número básico de reproducción. El aumento de los parámetros que representan la transmisión vertical, horizontal y por aguja, la madurez, el crecimiento, contribuyen al aumento del R0. Que el aumento de proporción de hombres contribuye a la disminución del R0, por supuesto, porque si hay menos mujeres nacen menos niños infectados. Y además de esto, se confirma para el conjunto de parámetros propuesto que la transmisión en adultos es el parámetro más importante a la hora de controlar la propagación de la infección. Vimos además que en el caso de la tasa de madurez, claro, cuando la tasa de madurez aumenta, los niños infectados después de un tiempo también van a aumentar porque si hay muchos adultos infectados, también hay una probabilidad muy grande de que hayan también muchos niños infectados. Entre otros resultados, estos han sido algunos que queremos presentar para este trabajo por el tiempo tan reducido, pero estamos atentos a las preguntas en los comentarios y en los lugares donde se pueda transmitir este video. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Muchas gracias.